Participa en Talks2Code, una serie de pláticas técnicas impartidas por las empresas acreditadas como Best Place2Code. Sí, por los mejores lugares para trabajar en tecnología. Tengo más razones para participar. Por ejemplo, no tiene costo y puedes participar dondequiera que te encuentres, ya que será un evento online. También podrás conocer las vacantes que tienen. Nos vemos el próximo 24 de agosto del 2022. ¿Te lo vas a perder? ¡Gracias!